NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN ¡Extraaa! ¡Que ninguna es la otra! ¡Jajajaja! ¡Se ha mudado! 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 Nada lo esperaba, ¿vale? ¡Puto Gil! ¡Como se lo ha cargado! Se ha quedado ahí arriba Que guay. Bueno, vale, eh. Bueno, que tengo un nuevo coche. Eso, vale. Yo no lo piso. Es que, mirad. Pero. No, no interceste con la cabeza. Iba a disparar y casi la lio parda. Y el otro ha caído. El otro se ha caído. Vamos, tú puedes. Vamos, 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 vamos. Parece que se lo ordenas. Uy, llévate el otro. Venga, regando. Regando, regando. Nadie manca, ¿vale? Ahora. Ahora. De arriba, a la derecha. Estoy bajando. Espérate que baje la... Ahora. A la derecha. ¡Qué! ¡Tío! ¡Hola! ¡Me acabáis de matar! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, tío? He perdido 400 dólares. ¡Joder! ¡Kir! ¿Qué has hecho? ¡Joder! Tiradle un ato bomba aquí y ya está. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué malapada! ¡Que 400 dólares no es poco! ¡Que esto está grabado, eh! ¡Kir! ¡Joder! ¿Te quieres que... ...Cosenacta que es un... ...cabrón? ¡Asesino! Vale. Eh... ¿Ves? El agua ya no sale triplicada. Ahora para arriba. Ese tío ha revivido. No sé cómo lo ha hecho. ¿Cuál? Ese tío feliz. Acercaos y ya lo veréis. Me tomo la Coca-Cola que ya no me sirve para nada. Porque Kir me ha matado. Pero por defecto y tal. Venid y eso, please. Tengo un matón arriba y otro abajo. Soy un sándwich de matón. Espera, voy a por mi supercoche. Soy un puto sándwich. ¿Dónde está mi supercoche? ¿No puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Es que puedo subir. Pero es que arriba hay un matón. Ah, yo lo traigo. Va a tirar de abajo. Está bien supercoche. Mira, está movido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué pasé no! ¡Me apoyo! ¡Coño! ¡Pújeme ya! ¡Las ha picado todo! ¡No! ¡Yo zumo! ¡Vamos a por el zumo! ¡Vendo zumo! ¡Vendo zumo! ¡Tío! ¡No, mira! ¡Estoy mirando el cielo! ¡Es hora que te hay! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Te hago fotos! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡Baja la caja! ¡Baja! ¡Ahí! ¡Vale! ¿Pero cuántas cajas de zumos cogeis? ¡Pon una nos vale! ¡Parece que vamos a ir a... ¡Estás mirando el cielo! ¡Estás mirando el cielo! ¡Estamos mirando todos al cielo! ¡Madre mía! ¡Vuestras caras! Eso ha sido lo racista, claro. Voy hacia atrás, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Me voy a poner la habilidad para pisar el cabeza! ¡Eh! ¡Que ya está! ¡Que ya está! ¡Tío! ¡Que ya está! ¡Que ya está! ¡He dicho voy hacia atrás! ¡Déjame con el espirón! ¡Jajajaja! ¡He dejado la caja! ¡He dejado! ¡Esperaos! ¡Esperaos! ¡He dejado la caja! ¡Y el segundo del midón! Lo conseguiré, ¿eh? ¡Lo conseguiré! ¡Venga! ¡Hola! ¡Ey! ¡No! ¡No entra! ¡Casi, eh! ¿Qué hacéis? ¡Usa la X! ¡Usa la X! ¡No! ¡No es que ha sido eso! ¡Así! ¡Ole! ¡Así sí! ¡Así se van a caer! ¡Da igual! ¡Te lo aseguro! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Que se me vive! ¡Que se me vive! ¡Eh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡A ver! ¡Quitad los putos bidones! ¡Que necesitamos dos cajas de zumo! ¡Es verdad! ¡No necesitamos bidones! ¡No! ¡Humma la mierda! ¡Humma la mierda! ¡Para mierda es mío! ¡El frutero! ¡Subila la fragoneta! ¡Venga! ¡Eisha! ¡Regua! ¡Esta atrás! ¡Son nuestros sitios de One! ¡Que te cuentas! ¡Menudo ofertón, eh! ¡Un dos por uno de Carrefour! ¡Estamos huyendo de un atraco! ¡Hemos robado cajas de zumo, tío! ¡Somos peores que Hitler! ¡Woo! ¡Que te tías asustado! ¡Que pro soy, tío! ¡Yo me vi a ella por el precipicio muerto! ¡No te preocupes! ¡Soy pro, tío! ¡Yo no! ¡Como habéis podido ver! De hecho, yo digo que no estoy soltando el acelerador, ¿vale? ¡No lo suelto! ¡Eres un temerario! ¡Me cato! ¡Me cado! 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 Esta vez voy a ir delante para vigilar a Val, ¿eh? ¡Oh! ¿Por qué? ¡Mírame la cara! ¡Mírame la cara! ¡Me estoy mirando! ¡No, no estoy mirando hacia la cruz, creo! ¡Perdona, pero yo te estoy mirando! ¡Y tú no me miras a mí! ¿Me estás mirando mentalmente o eso crees? ¡Kir, háblame, Kir! ¡Tad igual! ¡No te miro ni a la cara! ¡No, no, no! Es que la cara sí que me mira, pero los ojos están arriba! Están en blanco casi. ¡Madre mía! ¡Ay, el cuello! ¡Se te returó la cara! ¡Se te returó! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, muy bien! ¡Mira ese que viene, que viene! ¡Eh! ¡Es que mirando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pa' aquí! ¡Hostia! ¡Y esta que duerme, qué coño! ¡Nunca se va a despertar! ¡Esta que va! ¡Tata! ¡De igual no me mires con esa cara que me pongo rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Puto castillo de arena! ¡Puto castillo de arena! ¡Pero qué, 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 qué ojones! ¡Que castillo de arena irrompible! ¡Ah, el coche! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Para la voladora que le he hecho! ¡Hagamos de bullying! ¡Hagamos de bullying! ¡Ahhh, socorro! ¡Oy! ¡Siempre me hay que decir a mí! ¡Mami también me ha tirado! ¡Adiós, brazos! ¡Coño! ¡Oh, puta! ¡Déjate! ¡Oh, puta! ¡Al agua, poné! ¡Al agua! ¡Dios! ¡Weeeeee! ¡Míralo cómo se va flotando! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Sí, yo también lo veo aquí arriba! ¡Esta, esta! ¡Mira! ¡Ha salido de propulsión! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a propulsión gracias al agua! ¡Míralo, míralo! ¡Uff! ¡Yo no lo veo! ¡Lo veo aquí arriba! ¡Ah, mierda! ¡Pero cómo está! ¡Yo lo veo aquí arriba! ¡Sí, está bien! ¡Has desaparecido! ¡Has desaparecido! ¡Has desaparecido! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Mira! ¡Has desaparecido! ¡Aquí está! ¡Sí, ha desaparecido! ¡Pero yo lo que lleno el agua a hacer! ¡Sí, sí, hacía propulsión! ¡Sí, sí! ¡Hala, un poquito más! ¡Que no está! ¡Que no está Val! ¡Que no! ¡Que sí que está necesita! ¡Lo digo yo! ¡Hale, hazle captura, por favor! ¡Que sí que está! ¡Hala, que vean que está ahí! ¡Captura! ¡Me voy al coche! ¡Hola, Clara! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Hola! ¡Espera, espera! ¡Hola! ¡Hola, Clara! ¡Hola! ¡Hola, Clara! ¡Ostá, me contaron! ¡Qué es que he hecho! ¡Hola! ¡Hola, ese! ¡Eres rítano apegado! ¡No, eh! ¡Muy bien! ¡Ya te veo desde delante! ¡Choco! ¡No! ¡Ay, por fin! Este juego es muy malo para mí, ¿eh? Mirad lo que me he decido. ¿Eh? Intentad hablar. Hablar de nuevo. Salid, ¿no? ¡Y salid! ¡Qué caras deprimidos tenéis! ¡Epic! ¡Epic! ¡Hay monas lejos! ¡Hasta prisa! ¡Soy congr Зlo! ¡Soy congritz! ¡Soy congr Zlo! ¡Y!